Música ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Manu y les presentaré la sección del clima para el día sábado 3 de marzo. Para el Valle de Tehuacán nos esperan unas temperaturas máximas de 27 grados y una mínima de 9 grados. Siguen las altas temperaturas en el Valle de Tehuacán, pero ahora estará parcialmente nublado el día, así que no tienes por qué preocuparte. Mientras que para la ciudad de Puebla, capital, nos espera una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 9 grados. Así que también estará muy agradable el clima por allá, por la ciudad de Puebla. Yo te invito a que no te pierdas el día de mañana la sección del clima. Nos vemos en la próxima. Ahora nos puedes escuchar a través de TuneIn Radio. Busca nuestras dos estaciones, Más Música y La Sabrosuena.